Ni. En el bar de zanahoria, Canuto cuenta una historia. Oye tú, ponme un doble, va, ponme otra vez. Y atando por la china, encontré unos piratas. Y armado con un hacha y un sable, me defendí de esto de tal manera que los maté a todos. Toma. Así. Todos rendidos a mis pies. Canuto, eres un valiente. Como tú, no hay ninguno. Nos vamos a disfrazar de piratas y le daremos un susto. Muy bien pensado. Manos a la obra. Todos a una. Vamos. Bien. Padre, los piratas, los locos. Ay, no me matéis, socorro. Socorro, no me matéis. Ay, socorro, socorro, socorro. Y allá me decía yo, un valiente embustero.